¿Qué voy a dar? Solo estaba... mirando eso. ¿Esa reliquia? La he tenido desde... Ya ni me acuerdo. ¿Tienes un nombre? Ingrid. ¿En serio? Claro, ¿por qué no? Cógela, si tanto te gusta para ti. ¿De verdad? Beneficios del trabajo. Gracias. O sea, de verdad. ¿Y dicen que yo soy el malo? Demos un paseo. De nada. Gracias. ¿Qué pasa?